Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia. La DEA se acerca a Evo Morales. Maximiliano Dávila no es el primer exjefe antidrogas boliviano que cae acusado del delito que debió combatir durante los gobiernos de Evo Morales. Pero nunca antes la agencia antidrogas estadounidense DEA había llevado sus investigaciones tan cerca del exgobernante y líder cocalero. Recuerde dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. De antemano muchas gracias y vamos en viaje con toda esta información. El coronel policial que comandó la Fuerza Especial de Lucha contra el narcotráfico hasta poco después del derrocamiento de Morales en noviembre de 2019 está en detención preventiva desde que fue capturado el 22 de enero cuando intentaba ingresar a Argentina. Y espera no solo su enjuiciamiento local por lavado de narcodinero y protección al tráfico de drogas sino también su eventual extradición a Estados Unidos, donde está acusado además de narcotráfico y uso ilegal de... Bueno, Dávila, quien fue destituido de la FLCN dos semanas después de la instalación del gobierno transitorio de Añez, estuvo luego un año asignado sin funciones al alto mando policial hasta que en noviembre de 2020, ya en el gobierno de Luis Arce, fue designado comandante de la policía en el departamento de Cochabamba, donde estuvo cinco meses antes de volver a un discreto segundo plano. Evo en la mira, Estados Unidos, en táctica condena a Morales, ha desertificado invariablemente a Bolivia en las dos últimas décadas, incluyendo en la lista de países que no cumplen sus obligaciones de lucha contra el narcotráfico. La oposición conservadora sí ha ido repetidamente más lejos al denunciar no solo que los gobiernos del más no colaboran en esa lucha, sino inclusive que Morales estaría implicando indirectamente en narcotráfico. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Recuerde dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. Gracias por estar acá. Noticias al día. El círculo de hierro de estos pequeños planes familiares en Santa Cruz lo que están buscando es establecer una fórmula que les permita a ellos preservar estos privilegios. Esos privilegios significan el control económico de las capacidades productivas del departamento de forma prioritaria, el aglutinar o el concentrar los excedentes en pocas manos, el no ser redistributivos con la riqueza que genera Santa Cruz y fundamentalmente poder controlar el poder político, la representación política. Por ello hay un enorme conjunto de ciudadanos y ciudadanas cruceñas, cruceños y estantes en Santa Cruz que no tienen posibilidades de acceder a las instituciones. Nosotros ahí lo que hemos señalado es que es importante avanzar en la democratización de estas instituciones, pero fundamentalmente lo que estamos también interpelando es que ese modelo de federalismo lo que quiere es poder ajustar, profundizar el control sobre una sociedad. Fíjese usted que el pedido del gobernador de Santa Cruz o la preocupación mayor en su modelo y en su concepto de federalismo está en que ellos puedan elegir al fiscal departamental porque es una de las poquísimas instituciones que no tienen control y que les entorpece en poder monopolizar las decisiones sobre cada uno de los estamentos de Santa Cruz. Imagínese usted cómo se investigarían el tema de los ítems fantasmas si tuviesen el control del fiscal departamental. Entonces ese modelo, que es un modelo de controles, que es un círculo de hierro sobre los diferentes estamentos económicos, políticos, sociales, pues ese modelo podría resolver de forma inmediata, por supuesto favoreciéndolos, el tema de los ítems fantasmas. En realidad, primero nosotros lo que vamos a hacer es reflexionar sobre estos criterios, pero si ya tuviéramos que adelantar algún pensamiento respecto de lo que significa el federalismo en nuestro país, pues ahí hay que hacer varias consideraciones. La primera de ellas es que estamos en un proceso autonómico que es precisamente esto, un largo proceso de consolidación de capacidades locales para poder tomar formas de autogestión como elemento central. No necesariamente el federalismo per se significa el establecimiento de bonanza y de prosperidad asociado a esa forma de organización del gobierno o del Estado, porque en ese caso y en esa situación, pues todos los países optarían por ser federales para tener prosperidad. Nosotros tenemos casos como por ejemplo el de la Argentina, que ha sido siempre federal desde su misma fundación y que en el siglo pasado, a inicios del siglo pasado, constituía la quinta economía en el mundo y que el día de hoy está por detrás de la centésima economía en el mundo y no ha dejado de ser federal. Lo verdaderamente importante son las políticas, son los modelos de desarrollo, son la reducción de las asimetrías sociales, sociales, económicas, el incentivo y el avanzar hacia niveles de igualdad, lo que en realidad genera desarrollo, pero un desarrollo con prosperidad compartida, que es lo importante. Nosotros tenemos la idea y el pensamiento de que es absolutamente mucho más importante las formas que podemos encontrar de modelos económicos económicos de desarrollo, modelos sociales de desarrollo, modelos políticos de organización para un Estado y que esto pueda tener una incidencia en la prosperidad con la sociedad, antes que buscar hablar estrictamente federalismo. Y ahí permítame hacerle una referencia. El federalismo que se está proponiendo desde la gobernación de Santa Cruz, en realidad es una preservación de los privilegios que tienen aquella casta política, aquellos clanes familiares, aquel poder privado que en Santa Cruz ha logrado cooptar el poder económico, social y político y que se ha apropiado de la representación y que tiene para sí el control económico como lo que hemos conocido, pero también aquellas cámaras de la industria, de las industrias, también los colegios de profesionales, el conjunto de estamentos organizacionales que tiene una sociedad para poderla cooptar y controlar los poderes de ella. Ante la ofensiva de la democratización que existe en el país del bloque social y popular, entonces el círculo de hierro de estos pequeños clanes familiares en Santa Cruz lo que están buscando es establecer una fórmula que les permita a ellos preservar estos privilegios. Esos privilegios significan el control económico de las capacidades productivas del departamento de forma prioritaria, el aglutinar o el concentrar los excedentes en pocas manos, el no ser redistributivos con la riqueza que genera Santa Cruz y fundamentalmente poder controlar el poder político, la representación política. Por ello hay un enorme conjunto de ciudadanos y ciudadanas cruceñas, cruceños y estantes en Santa Cruz que no tienen posibilidades de acceder a las instituciones. Nosotros ahí lo que hemos señalado es que es importante avanzar en la democratización. Noticias al Día